Al lado el Sasuki Dale a ir al lado Es un lado Si puedes entrar El de atrás que tiene que aprovechar Tiene por los lados El de atrás que tiene que aprovechar Tiene por los lados El de atrás que tiene por los lados eso es decirle al ganar que ganame, ganame 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 vamos a matar a gente que ahora no hombre pero estoy viendo la injusticia estoy viendo la injusticia estoy viendo la injusticia ahí dos carrillos ahí es el perro viejo el perro viejo que gana oh ya ahí se ha quedado el Suzuki ahí se ha quedado ahí se ha quedado yo lo sé yo lo sé bien así en Fran n ah 2 ah soy ah y 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